El Centro de Operaciones de Emergencia informó que la tormenta Franklin ha aumentado, como decía, su movimiento de traslación. En la mañana de hoy, Franklin se movía a casi 6 kilómetros por hora, pero en este momento el fenómeno se desplaza a 11 kilómetros por hora. La tormenta tropical Franklin, que actualmente se ubica a 355 kilómetros al sur-suroeste de Santo Domingo específicamente, mantiene sus vientos máximos sostenidos aproximadamente de 85 kilómetros por hora. Y una diferencia que ha tenido actualmente la velocidad de traslación es que ha aumentado. Anteriormente tenía 5 kilómetros por hora, que actualmente posee 11 kilómetros por hora. Se espera que su llegada hacia el país, el centro de este mismo sistema, esté la noche de hoy, madrugada de miércoles. Entonces, hasta aquí estas informaciones, estas son las actualizaciones. Señores, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, elevó este martes a 24 ya las provincias en alerta roja y 8 en amarilla, como vieron justo en el diagrama anterior, por el paso de la tormenta tropical Franklin, que se espera ingrese directamente al territorio dominicano durante la madrugada de este miércoles. El director del COE, Juan Manuel Méndez, llamó a la población a que estén justamente esas personas comunitarios que están en zonas vulnerables, acudir a los albergues muy importantes, más cercanos, ya que se pueden producir más de 300, ay Padre Eterno, milímetros de agua. Dígame, Pablo. Antes de irnos, vamos con Francisco Olguín, pero tenemos vía telefónica. Ok, tenemos vía telefónica en este momento al ingeniero Francisco Olguín, especialista en meteorología. Ingeniero, adelante. Bienvenido a Teleuniverso. Tenemos a Olguín. Bueno, volveremos con él. Recuerden, señores, que hoy vamos a tener muchos temas en el orden técnico por todas estas situaciones. Y bueno, a nivel atmosférico, ustedes lo saben, a nivel atmosférico todo está vuelto un desastre, porque justo con lo errático en que se ha transformado esta tormenta tropical, pues entonces todos los servicios en el área de las telecomunicaciones también se ven afectados, ¿no? Bueno, pero tras el paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional, el presidente del Colegio Médico Dominicano realizó una rueda de prensa para informar sobre que ese gremio, y a partir de ahora, se pone a disposición de las autoridades de salud. Senen Cava, presidente del gremio, afirmó que todos sus miembros estarán en la disposición de servir cuanto sea necesario. Senen Cava informó que ese gremio está dispuesto a trabajar en el reforzamiento de las áreas críticas, como lo son justamente las emergencias y otras unidades. Escuchemos. El Colegio Médico Dominicano informa al país que debido al inminente paso de la tormenta Franklin por la geografía nacional a partir de la noche de hoy y la madrugada del miércoles 23 y conociéndose los abundantes aguaceros que arrastran consigo dicho fenómeno atmosférico, lo que de por sí acarreará eventos riesgosos por las inundaciones, interrupción del tránsito, entre otras circunstancias, declara nuestra disposición a integrarnos a las labores de reforzamiento de las emergencias y otras medidas de contingencias elaboradas en los protocolos de las autoridades nacionales. Número dos, prorrogar el cese de nuestro plan de lucha, como de hecho lo hemos estado haciendo desde la catástrofe ocurrida en San Cristóbal la pasada semana, para acompañar a nuestro pueblo solidariamente en estos momentos hacianos. Ahora sí, señores, conectamos con el ingeniero Francisco Holguín, especialista en meteorología. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los amigos televidentes, revividentes que fielmente están conectados con ustedes, y sobre todo por las informaciones objetivas que están dando a la población dominicana en el paso de este fenómeno tropical, la tormenta tropical Franklin, que se espera que producto de esa velocidad de traslación tan lenta, su centro esté interactuando con territorio dominicano mañana o a las ocho de la mañana o al mediodía, se prevé que ese centro pudiese estar llegando a la República Dominicana por la velocidad de traslación que trae. Pero no importa la hora de llegada, lo que hay es que todos los modelos, el consenso de todos lo indica, que el fenómeno estará cruzando por el territorio dominicano. Entrará en esta zona entre Barahona y San Cristóbal, por el suroeste del país, y con un movimiento hacia el nordeste, podría estar saliendo ese centro entre Gaspar Hernández, Puerto Plata, Puerto Plata, Cabrera aproximadamente. Pero el centro se va a hacer un poco débil al momento de estar interactuando con el territorio nuestro, más la cordillera central, tendrá que, es una gran barrera, y ahí el evento se va a disgregar. Ahí el evento se va a disgregar, va a salir obviamente por el norte, pero las lluvias se van a sentir en todo el Valle del Cibao, todo lo que es Santiago va a llover, igualmente Puerto Plata, en Mara Mirabal, la provincia de España, La Vega, Bonao. Y, qué decir, en la parte costera del Caribe, donde nos encontramos, donde se esperan los mayores acumulados de lluvias. Entonces, bajo estas condiciones, de un eminente ya impacto de este fenómeno con la República Dominicana, tal como ustedes lo decían ahí, el COE ha elevado una cantidad, 24 provincias, si no me equivoco, en alerta roja. Esa alerta, una alerta roja, lo que significa que es que usted tiene que estar listo, porque hay probabilidad que en esa provincia algún evento relacionado con esta tormenta se presente, ya sea la crecida de una cañada, de un río, un deslizamiento de tierra. Si no pasó nada en su comunidad, en su zona, aunque esté en rojo, es un asunto protocolar que hay que hacerlo cuando están estos eventos. Aquí nadie tiene una varita mágica para decir, este evento cruzará por aquí y saldrá por acá. Otra cosa es que observo por algunas llamadas que me hacen y veo las redes sociales, que la gente se confunde cuando ve el cono de incertidumbre en una línea negra que le dice, bueno, entrará por Azua y saldrá por Puerto Plata. Eso es una línea y usted la puede hacer con un lápiz, pero el fenómeno es una... El campo nuboso tiene tres repúblicas dominicanas. Entonces, bajo esas condiciones, no bajemos la guardia. Estará lloviendo desde esta noche en todo lo que es la parte sur del país, también en la zona del Cibajo estará lloviendo. Se incrementarán las lluvias después de la medianoche y todo el día de mañana, miércoles, va a seguir lloviendo en el país y la zona del Cibajo no va a escapar a estas precipitaciones. Ingeniero, brevemente, brevemente ya porque se nos agota el tiempo. El hecho de que la velocidad de traslación haya aumentado porque a horas tempranas veíamos que se estaba moviendo a eso de 5 o 6 kilómetros por hora, pero ya ha aumentado a unos 11 o 12 kilómetros por hora. Eso supone que su paso por territorio va a ser más acelerado y eso podría ser beneficioso o no. Mire, todavía a 11 kilómetros por hora para cruzar de norte a sur no es una gran velocidad. Ahora, usted me dice que viene a 22, 24 kilómetros por hora y ahí cambia. De todas maneras, si acelera la velocidad de traslación es más beneficioso para nosotros porque las lluvias no duran mucho tiempo, los campos nubosos sobre el territorio nacional. Pero lo que le digo, cuando él comienza a interactuar con la orografía de nosotros, va a volver a disminuir la velocidad de traslación, ese centro va a desaparecer, lo que va a haber un gran campo nuboso sobre el territorio nacional y lo que los vientos en altura estarán transportando hacia el Atlántico, va a ser un gran campo nuboso que se va a reorganizar luego que salga el Atlántico. Pero la interacción con la orografía nuestra le va a disminuir la velocidad de traslación y va a estar lloviendo. Incluso usted se va a dar cuenta cómo el este, incluso hasta Montecristi, que en estos momentos está despejado y con algunas nubes, también hacia esas zonas se van a presentar algunos aguaceros. Bueno, agradecemos al ingeniero Francisco Holguín